Te, te extraño, me, me duele mucho todo esto. Estuve contando todos los días. Yo, yo, necesito estar contigo. Vamos de aquí. Has estado enfermando a nuestra hija. Todas estas mugres que le das. En el jugo de naranja, en la comida, en el pie, en lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedo decir? ¿Te vas a hacer la inocente? Por cierto, también encontré la misteriosa causa de tu sobrepeso. Galletas. Chocolates. ¿Ya teniste a expulgar mis cosas? Sí. ¿Invadiste mi privacidad? Sí. No tenías derecho. Cristian, no te pongas pesimista, por favor. Patricio y tú siempre se han llevado muy bien. Van a encontrar una solución. Es que algo no está funcionando. No tiene caso que piense lo contrario. A ver, él te adora, te ama, se le salen los ojos cada vez que te ve. Lo veo, lo sé. No, pues, o sea, sí me quiere. Te ama. Pero la verdad es que no le muevo la olor. Y yo no puedo hacer que eso cambie. Yo, pues, yo soy como soy. Ni modo. Ay, perdón. ¿Sí, diga? ¿Sí, ella habla? Sí, la casa sigue a la venta. O sea, dígame a qué horas le conviene. Claro que firmé todo lo que el abogado quiso. ¿O qué querías que hiciera? Paula, por el momento, tiene la sartén por el mango. Bueno, ¿entonces te vas a divorciar? Se supone. ¿Y no vas a regresar a tu casa? Se la quiere quedar. ¿Cómo ves? Entiéndelo, no es falta de cariño. Simplemente sería una locura. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estoy refundida aquí. Además, no me lo merezco después de todo lo que te hice. Yo estaba interesada solo en tu dinero. ¿Ya se te olvidó? Carolina, la noche de tórrida pasión que pasamos lo compensa a todos. ¿Y si sí estuviera senil? A ver. Me enamoré de ti porque estás loca, ¿entiende? ¿Y qué me importa tu senilidad, por Dios? Loca estará tu abuela. ¿Sigue viva? Ay, qué chistoso. Tania, espérate. Necesito que me expliques. ¿Qué pasa? Nada, nada. Fui, fui, fui. Escúchame, fui una tonta. ¿Ok? Todo lo que dije, todas las tonterías que dije, no las sentí. Nada de lo que dije lo sentí. ¿Y empezaste a salir? ¿Cómo digo bobadas? ¿Es eso? ¿Empezaste a salir con el otro chavo? Sí. Lo conocí en un café, me invitó a salir. ¿Cómo en un café? Es el chavo del antro, el del antro. Yo lo conocí en un café y entonces le pedí que me siguiera. A mí la corriente para darte celos a ti. Es una tontería. No, pero no entiendo, no entiendo por qué haces eso. Pues, porque yo de cierta manera me siento insegura contigo y no sé, es mi manera de hacer que tú sientas un poco lo mismo que yo. No sé, no me hagas caso, no sé ni lo que digo. No, 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 no. ¿Sí? Mira, perdóname, por favor, perdóname, perdóname. Te necesito en mi vida. Sí. Tienes que confiar en mí. Yo sabía que le iba a pasar a mayores. No fue mi intención hacerle daño. Le estabas dando medicamentos. Con esas cosas no se juega. O sea, lo podrías haber matado, hombre. Solo quería obligarte a que la internaras para que la revisaran de pies a cabeza. Eso es todo. Yo sé que está mal. Si le encuentran lo que tiene pronto, va a ser mejor. Te lo voy a plantear de otra manera. A ver, si Julio se opusiera a tu relación con Beatriz, ¿qué harías? ¿Tirarías todo por la borda? Digamos, ¿tirarías la toalla, no la verías más para que el niño esté contento? Eh, Beatriz sí lo haría. Así, así reaccionan todas las madres. Bueno, y algunos padres también. Entre ellos tú. Pero mi caso, gracias a Dios, es absolutamente distinto. Yo no soy el papá de Julio. Y por otro lado, Julio es el principal promotor de mi relación con su mamá. Sí, en eso tienes razón. A mí todo me sale mal, ¿no? ¿Cómo le va, don Félix? De la patada, hijo. ¿Y eso? De la patada. ¿Sabes lo que se siente cuando una chava te batea grueso? ¿No? Bueno, así me siento yo y mucho peor, porque es vergonzoso que la bateadora sea una anciana senil. ¿Tienes una novia aquí? No, claro que no. Ya lo sé. Nos vemos. Entonces, mierna, por favor, manda a Jamie el que te pedí, ¿sí? Perfecto. ¿Algo más? No, nada más. Perfecto. Por fin, ¿qué pasó con tu celular? ¿Te lo compraste? Ay, no. Es que no he tenido tiempo. Ando incomunicada por todos lados. Por acá, por mi casa, me cortaron el teléfono y no sabe qué cosa. ¿Por qué? Bueno, porque pues he tenido unos problemitas personales. Problemitas de dinero. El problema que tuvo Rocío cuando nació, se lo corrigieron. Eres tú, que se ha empeñado toda la vida en buscar que esté mal. ¿Cuántos años ibas metiéndole cuanta porquería puede ser? La tiene sugestionada y drogada. ¿Te das cuenta? Todo lo que he hecho ha sido por su bien, Martín. Te lo juro. Necesitan revisarla. Está muy enferma. Eleonor. Tienes que darte cuenta de que quien está enferma, pero de la cabeza, eres tú. Es más, estaba pensando en denunciarte. Claro que sí. Lo que estás haciendo es un delito. Ay, Dios mío. No. Dame, mamá. No. Dame, dame, mamá. No, por favor, no. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es mejor que el viejo se ofenda y no vuelva a poner un pie aquí. Abuela, no diga eso. Sí, no le convengo. Yo y nada, es lo mismo, Daniel. No tiene casos de que se meta en líos legales por mi culpa, ni que se ilusione con una vieja que está pal tigre. ¿Y si insisten los dos a mi mamá? Ay, olvídalo. Ella piensa que voy a acabar como los aquí presentes, como tacos sudados uno encima del otro. Abuela, no diga eso. Sí. Ay, oye, lo que sí puede hacer el anciano es pagarme otro médico. ¿Cómo? Sí, demostrar que el amigo de tu padre solo me quiso fastidiar. Llama a Félix y dile que venga a verme. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Tanta pastilla que me meten ya me tienen totalmente idiota. Hazlo, hijo. Llámale a Félix. ¿Sí? Bueno, me voy. Tengo que llevar a Daniel a la cita con el doctor y de ahí corro a mostrar la casa. Todo va a salir muy bien. Dios te oiga. Oye, amiga, perdón, pero ¿me podrías dar parte de lo de mis ganancias? Es que no tengo suficiente para pagar la consulta. Pues no tengo efectivo, pero ¿sabes qué? Te voy a firmar un cheque en blanco y con eso pagas. Bueno, mañana hacemos cuentas porque te debo lo del salón, lo de la ropa y ahora esto. Ay, yo sé, no te preocupes. Ay, gracias. Suerte. Gracias. Ay, queridos. ¿Sí? Chao. Cuídate. Igualmente. Bye. Escúchame bien, ¿eh? Vamos a ir con el psiquiatra hoy mismo. Ya le llamé. Nos va a recibir en un rato. Calidad de urgente. Martín, te suplico. No, no, no. Te suplico. Por favor, sí. Vas a hacer lo que él diga. Tal vez quiera internarte en algún lugar, tratarte ahí. Sí, sí, porque en la casa no te quiero. Ay, Martín, solo soy una madre que se preocupa por sus hijos. Vámonos. No me separes de ella por lo que más quieres. Vámonos. Piensa, piensa. ¿Tú crees que después de todo lo que ha pasado, todo lo que le has hecho, te va a querer volver a ver en toda su vida? Piénsalo. Lo que tengo es un adenoma. Sí, así es. En tu hipófisis. Es lo que está causando todos tus problemas. Pero, ¿qué es eso? Es un pequeño tumor. Pero no es maligno, ¿verdad? Pues, en este momento no lo sabemos. Pero no se preocupe, no vamos a tener que operar al menos por el momento. Hay tratamientos, pero vamos a tener que estar monitoreando constantemente para ver cómo evoluciona. ¿Y cuándo inicia el tratamiento? No, de inmediato. No sabemos si puede crecer esta masa. Además, es difícil hacer una biopsia porque se encuentra junto al apófisis cristagali en la base del cráneo y tendríamos que operar a través de la nariz. Pues sí, licenciado, la verdad es que mi mamá tenía piedras en la vesícula. Me espanté muchísimo y, no sé, la escuché gritando y entonces, bueno, podíamos ir al seguro, pero ya ve que es muy tardado. Es muy bueno, pero es muy tardado. Y, no sé, me desesperé si usted lo hubiera visto y entonces, pues, no sé, fui a una clínica privada y pagué todo, la operación y todo. ¿Pero cómo lo pagaste? ¿Cómo no puede? Pues agarré la tarjeta de crédito y luego fui con una prestamista, ¿les hice? Sí, esos prestamistas que ponen intereses altos, me imagino. Sí. Un usurera. Mira, no te preocupes. Tengo dinero para cubrir los gastos del tratamiento. Cristina me dio un cheque porque ella no tuvo el tiempo de ir al banco. Esto de la adenoma no me gusta nada, mamá. Seguro que es un tumor benigno. Pero es benigno. Vamos a pensar que sí, ¿ok? Vamos a ser positivos. Muestro. Mierna, tranquilízate, todo tiene solución. Ay, no, es que a esta persona le debo demasiado dinero. Perdón, de verdad, yo no estaría aquí, debería de estar allá y no contándole estas cosas a usted. De verdad, discúlpame. De verdad, discúlpame. Y además, ¿qué freak? Te lo sacan por la nariz. Ay, ¿qué importa? Mi amor, ¿qué importa de dónde te lo saquen? Lo que importa es que te pongas bien. Me siento culpable, Daniel. Hace cuánto estás así y yo no he hecho nada. Mamá, no tienes la culpa. ¿Por qué ibas a saber si yo tenía un tumor? A ver, yo tengo razones para haberme preocupado. y son razones de peso. Es algo que nunca les conté. Mi papá no murió de razones naturales. Tu abuelo se suicidó. Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro con el corazón roto buscaba, buscabas y gafas y el destino te empujaba hacia el mar en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza devolverte a fe. De encontrarte y decirte te amo que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo tú vas es saber que no amas pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío es saber que soy tuya de noche que soy tuya y y y y y y Mami, ¿qué tienes? Nada. Se me bajó la presión. Mi abuelo era maníaco, depresivo. Sí. ¿Y por qué no nos dijeron nada? La verdad, no lo entiendo. Es algo que tanto tu abuela como Sonia y yo lo quisimos olvidar. Desde hace mucho tenía miedo de que lo hubieras heredado. Tenía mucho miedo. Alguna vez de chiquito te llevé con un psicólogo, pero no encontró nada. Y después tu papá estaba oponiéndose. Ya sabes, estos pensamientos de hombres que siempre piensan que estas cosas son como prohibidas o tontas. A escondidas te llevé al psiquiatra y tampoco encontró nada. Pero tú creíste que yo tenía eso. Sí. Me preocupaba mucho que hubieses heredado a tu abuelo. Es que vamos a ir con el psiquiatra, tu mamá y yo. ¿Que no iban a ir hoy en la mañana? Sí, sí, claro. Permiso, mi amor. Pero, bueno, lo había cancelado, pero Eleonora quiere verlo, ¿verdad? ¿Verdad? Este, nos van a recibir al rato, lo arreglé. Tú te quedas con tu hermana, ¿verdad? Sí. Hija, hijita, sé fuerte. Tienes que ser muy, muy fuerte. Y acuérdate que nadie te quiere más en esta vida. Eleonora. ¿Por qué me dices esas cosas? Esto es lo que necesitas para salir de los problemas. Tómalo. No, no, es que yo no le conté mis problemas para esto. Tómalo, por favor, ¿sí? Y yo no soy un banco, no te voy a cobrar cero interés, así que tranquila, toma. Ay, no. No, 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 es muchísimo. Mirna, por favor, acéptamelo. Piensa que soy un amigo, ¿sí? Vamos, que no soy tu jefe, vamos. Ay, no puedo, que no pueda. Sabes los problemas y me lo vas pagando cuando puedas, vamos. Ay, pues muchas gracias. Es un placer. ¿Tema solucionado? Pues sí. Sabes que en todo momento estoy contigo, mi amor. Que Dios te bendiga siempre. Ya basta de problemas, mamá. Entre maníaco depresivo, bipolar, pues me quedo con hipotiroidismo. Yo también, de eso pido dos, fíjate. No sabemos si tiene cura, pero conociéndote vas a salir adelante, ¿no? Sí, y ese adenómano va a ser los mandados de atrás. Te quiero mucho, monstruo. Yo también, mamá. Gracias. Ya sé que ya me tengo que ir, pero es que de verdad no tengo cómo agradecerle esto. No es nada del otro mundo, ya. Relájate, no pasa nada. Cuenta conmigo para lo que necesites, ¿sí? ¿No es nada del otro mundo? Me cambia mi vida, licenciado. Pues está bien, cuentas conmigo para lo que necesites. ¿De acuerdo? Ahora voy a mandar ese email que te pedí. Y ya, basta de agradecimientos. Ya, bueno, pero aclaro que cada que tenga dinero le voy a ir abonando. Sí, sí, no hay problema. Voy a estar esperándolo todos los 15 años, Dani, ya. Ya no pasa nada. Cuando puedas y como puedas, ser interés, ser usurero, ¿ok? Gracias, de verdad, gracias. De nada. Mete a mandar ese email que eso sí me abroje, por favor. Ok, gracias. Cuídala mucho, Mauricio. Es tu única hermana. Sí, mamá, está bien. ¿Qué onda? Parece que te estás despidiendo. A ver, a ver, ya nos tenemos que ir. Órale, si no, nos vamos a llegar a ti. Órale, órale, órale. Ahí te encargo, ¿eh? Ah, ay, a ver, hombre, yo, 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 ya. ¿Tú entendiste algo? No. Tu hermana y tú son lo más grande en mi vida. No lo olvides. Lo sé. Y yo te amo. Bueno. Guau. Y si te pedí que hablases con mi papá, no es porque le diera la razón, sino porque me dio lástima. Yo me imagino que ya estará libre. Y me da gusto por ustedes. Yo, yo no quiero saber nada de él, en la medida de lo posible. Me prometí a mí misma que a partir de ahora voy a ser la dueña de mis actos y de mi destino. Y lo voy a lograr, aunque, aunque me equivoque al decirlo. Igual que tú. Está bien. Solo por hoy voy a dejar que te quedes en mi departamento, ¿ok? Eso sí, por favor, no vayas a contestar el teléfono, ya. Estoy frito, pero todavía tengo esperanzas. Por lo que leímos en internet, eso del tumorcito es lo mejor que te pudo haber pasado. Todo lo demás estaba peor. Sí, estoy mucho más tranquila. Por lo menos lo de papá quedó completamente descartado. Ay, qué bueno, Paula. Si quieres, cuando termines de mostrar la casa, pasas por mí y vamos a una farmacia para comprar todas las medicinas que necesita Daniel, ¿sí? Sí. Mi mamá me dijo que me iba a comprar hoy todo lo que me hiciera falta. Qué bueno, hijo. Pues, entonces, trata de localizar a Tania y nos vemos en la cafetería, ¿qué, en dos horas? No, ya le dejé tres mensajes, no contesta. Llévame la ropa y las otras cosas, ¿eh? Ah, oye, y dile a Tania que no se olvide de mi teléfono. Sí, le tuve que pedir a mi secretaria que me preste el suyo para no estar incomunicado. Patricio me contó que ya salió. Pues, qué bueno, por él. Por favor, llévale su ropa. Que Petra te ayude. ¿Te importa si saco hoy lo indispensable y ya mañana sacamos el resto? Es que ahorita estoy esperando un cliente para enseñarle una casa y después voy a la farmacia con Cristina. ¿Me llamas para que nos veamos cuando te desocupes? Me tengo que ir si llego a mi cliente. Después te llamo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Quiere pasar a ver la casa? Por favor, claro. Así está. Gracias. Yo creo que lo mejor va a ser que nadie se entere que nos reconciliamos. No tenemos por qué escondernos. Nadie tiene por qué saberlo. Pero es nuestra vida, ¿no? Y tenemos derecho a hacer con ella lo que queramos. Mi amor, tu papá me odia, tu mamá también. Mi mamá está dispuesta a disculparse contigo. Yo sé que no te interesa, pero para que lo sepas. No, sí me interesa. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. Yo estoy dispuesta a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias. Ok. ¿Qué crees? Ya tengo tu lana. Te lo puedo pagar hoy mismo si quiera. ¿A poco tan rápido? ¿Con quién estás hablando? No, la verdad es que nos pasó algo. Te quiero contar, es como un milagro. El sábado voy a la casa a ver a mamá. Igual ahí platicamos. Ya vas. Es que no sé, mi amor, ya me siento como te por ocho con esta ropa. Estoy esperando que Daniel me traga todo lo que le pedí. Bueno, pa, ¿y qué? ¿De plano no vas a volver a la casa nunca? No, por el momento no, nunca. Pero bueno, todavía no se ha dicho la última palabra, ¿no? No, 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 no se ha dicho la última palabra y mi mamá tiene que dar su brazo a torcer. Tampoco es como que le vayamos a dar opción. Si está tan encandilada con ese tipo... Bueno, ahorita, ahorita está encandilada con ese tipo. Pero... ¿Qué? Yo estoy haciendo mi parte. ¿Ah, sí? Y escúchame cuando te digo que... ¿Qué estás haciendo? Ella y Alejandro van a terminar odiándose a muerte, papá. Hice algo horrible. Y espero que no te enojes conmigo porque también lo hice por ti. ¿De qué me estás hablando? Volví con Eduardo. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué les puedo servir? Sí, bueno. Perdón, ¿nos puede sufrir esta receta, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Gracias una vez para prestarme, ¿eh? Te la pasas prestándome y pagando todas mis cuentas. No, esta vez soy yo la que te debe bastante dinero. Tengo que esperar mucho ese dinero. Es que de aquí hay que venda otra casa. ¿Le gustó al cliente, la que le enseñaste? Él dice que sí. Me dijo que le gustó mucho, pero que lo tenía que pensar, que tiene que comparar. No, no, no. Pero tú échale ganas. Te va a ir bien, te lo mereces a ti. Vas a ver. A ver, espérame. Después de todo lo que pasó con esa gente, ¿eres capaz de caer con Eduardo? Papá, Alejandro me detesta, ¿ok? No me puede ver ni en pintura. Y bajo ninguna circunstancia aceptaría que yo regrese con Eduardo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, por eso, mamá. Por eso, papito. Escúchame. Y mi madre, como la buena y santa madre que es, me va a apoyar. Y más cuando le diga que estamos enamorados. Así, enamorados, mamá. Y sentimos que si no estamos juntos el uno con el otro, pegaditos, nos vamos a morir. Es que no te entiendo. Tú todo dijiste... Yo dije muchas cosas. Yo sé que yo dije muchas cosas, pero fue por lo que dijo Amparo, que a mí me hizo enojar, pero eso no cambia en lo más mínimo lo que yo siento por Eduardo. Y lo que yo siento por Eduardo es que lo amo. Paula puede convencer a ese tipo de que... No, 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 no. Mi mamá no lo puede convencer. Alejandro, antes muerto que permitir que yo vuelva con Eduardo. Ajá. Entonces va a armar un pancho y yo no sé qué sea capaz de hacer Alejandro para que Eduardo y yo no estemos juntos. El punto es que mi mamá no lo va a permitir. en algún momento se van a tener que pelear, va a haber conflicto. ¡Guau! ¿Me entiendes? Tú heredaste mi materia griego. Te lo dije, te lo esperas. Perdón, perdón, perdón. El tráfico estaba del nado y pensé que no llegaba. Aquí están tus cosas. Le di esas medicinas sabiendo que no iba a haber mayores consecuencias. Usted como médico sabe que su efecto... Ya ve, ya está escuchando usted a la doctora Eleonora en acción. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Ya sabe más que usted y yo juntos se la pasaba investigando, documentándose. Es lo único que hace todo el santo día. Se la pasa buscando síntomas que demuestren que nuestra hija está grave. Se la pasa buscando medicamentos que la enfermen. Esa es la verdad. Y claro, dárselos ella misma. ¿Para qué? Para enfermarla. Mi hija nació enferma, doctor. Nació con una cardiopatía. Lo operaron y quedó perfectamente bien. Eso es lo que tú piensas. Ella está muy enferma, pero él quiere tapar el sol con un dedo y no hace caso. Aquí está la otra, señorita. Muchas gracias. ¿Su pago va a ser con tarjeta? Sí. Muy bien. Un momentito, por favor. ¿Siempre sí vas a ver a Alejandro? Pues sí, pero nada más un momento. Me urge llegar a ir temprano a la casa para darle las medicinas a mi hijo. Sí, sí. Necesito hablar con Tania. Ay, esa niña te va a sacar canas verdes. A ver, Cris, ¿tú crees que suponiendo que ella cambie y se ponga diferente, ¿tú crees que Alejandro no te aceptaría realmente? Espero que sí. No sé. Falto esto. Gracias. ¿Vas a hablar con Tania, mamá? ¿Sí o no? ¿Es eso lo que quiero saber? A ver, mi vida, yo hago lo que tú me pidas, mi amor. Lo que tú me pidas. Pero francamente, no... no le ve el sentido, mi amor. Nos reconciliamos. Tania y yo nos reconciliamos. Gracias. ¿Tienes esperando mucho tiempo? No mucho. Tú sabes que yo te esperaría toda la vida. Solo vengo un momentito. Necesito arreglar muchas cosas en la casa y hablar con mis hijos. Me imagino que deben estar contentos con que Rogelio está fuera de la cárcel, ¿verdad? Pues sí, pero ahora el drama es dónde va a vivir. No tiene dinero. ¿Y cómo voy a hacer que Tania entienda que ese no es mi problema? Bueno, joven, por favor. No me queda más remedio que irme a un hotelito barato. No sé, hacer cualquier cosa en lo que se define mi situación, ¿no? Papá, yo le dije a mi mamá que sería buena idea que ocuparas el cuarto de la abuela y no quiso. No, sería incómodo. Sería incómodo para ella y en todo caso que se vaya a ella. No, 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 mija, no digas eso. La casa es de tu mami y tú estás con ella. Tienes que estar con ella. El malo en esta historia soy yo y me merezco lo que me está pasando. Gracias. Gracias. Es que el problema no es solo Tania, sino también tu hijo. Bueno, pero tienes que entender que también está un poco sentido. A él le dolió mucho lo que le hizo tu hija. Salud. Salud. Por nosotros. Alejandro, ¿y tú? Lo vas a superar. Tania es como es, pero es mi hija y yo no puedo hacerla a un lado. Si vamos a estar juntos, tienes que aceptarla como es y aprender a convivir con ella. Sí, mamá, nos reconciliamos y si Tania hizo todo lo que hizo fue porque estaba ofendida, porque se sentía furiosa, pero entendimos, nos queremos. ¿Y tú le crees, mi amor? ¿La quieres tú? No nos queremos los dos. A ver, mi amorcito, ¿y qué pasó con el chavo con el que la viste en el antro? Eso fue un malentendido porque lo hizo para darme celos. Te tengo que reconocer y ofrecerte una disculpa. Jamás tendría que haberte puesto en la posición de elegir entre tu hija y yo. Pero tienes que entender que Tania tiene que reconocer sus errores. me acuerdo, pero yo creo que si los dos ponen de su parte... Está bien, está bien. Te prometo... te prometo que por ti lo voy a hacer. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Salud, mi amor. Salud. Gracias. Muy amable. Adiós. ¡Berenice! ¡Berenice! Que huyas de mí no es la solución. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¡Claro que sí! Lo que pasó... lo que pasó está mal. Está mal y... no debe ser. Pasó por algo. Y tú sientes lo mismo que yo. No sabíamos que no iba a ser fácil. Pues sí. Pero estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, Alejandro. Mi amor, tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Lo sé. Lo único que te estoy pidiendo es tiempo. Te dije que no fue fácil para mí dar el paso para dejar de depender de Rogelio. Entonces no tengo por qué empezar a depender de ti. ¿Está bien? Entiendo. Te voy a dar todo el tiempo del mundo. Todo el que necesites. Te amo. Te amo. Tranquila. Mi mamá y Alejandro solo son amigos y ya. Eso es lo que a ti te dice la muy hipócrita. A ver, mi amor, no hables así de tu madre, por favor. Es la verdad. No, no, mi amor. Ella haga lo que haga, se merece tu respeto, tu cariño. Mi amor, se cansó de la vida miserable que yo le he dado. Alejandro es... el más joven que yo. es rico. Tienen mucho más que ofrecerle. Le va a dar la vida de reina que se merece. Listo, se acabó. Este es el baile del tutu. 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 ¿Por qué estás alegre? ¿Qué pasa? Tutu, soy feliz. Tutu. ¿Y cuál es el motivo de que...? Estoy enamorado. Ahí se va a romper. Estoy... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. ¿Pero cómo que...? Estoy enamorado, papá. Estoy enamorado. ¿Ya conseguiste tu terchava? No me digas que ya conseguiste... ¿Sacaste un clavo? No, papá. No, papá. Estoy enamorado de Tania. Estoy completamente correspondido. ¡Alégrate! Sí.